¡Hey! ¿Qué tal Finti? Yo soy Gabriel y yo en Comedia Group. Hoy estoy en la aldea digital. Estoy tomando un curso de cómo ser un vlogger. Sinceramente ya tenía un conocimiento previo de esto, pero... Bueno, había partes de las que quería hablarles y decir para que vayan y se suscriban a nuestro canal. Hacemos videos de parodias, comedia, retos, lo que sea. Bueno, el chiste de esto es sacarles una sorpresa y pues más que nada estar con ustedes y pues no sé, que haya una interacción entre ustedes. Vayan a verlo, esperemos que les guste. Espero que les guste, esperando que les guste el contenido del canal de ahí. Y pues nada, un saludo a todos.